Este es el apéndice virtual del Centro de Información y Documentación Nacional para las Artes Plásticas, donde podrás encontrar 30 documentales sobre creadores de las artes plásticas venezolanas. En los audiovisuales conoceremos a través del testimonio de los propios artistas, su proceso creativo, detalles de su obra, sus pasiones y otros datos autobiográficos contados por los mismos protagonistas. Los documentales cuentan con la participación de expertos e investigadores del arte en Venezuela, quienes analizan la obra y el legado de estos personajes. Haciendo clic en el portal www.apendicevirtualsinab.com.be podrás acceder a toda la información que contienen los documentales realizados para el proyecto Maestros Creadores del Arte Venezolano, con material proporcionado por el SINAP y la Fundación Museos Nacionales. Ven y acompáñanos a conocer un poco más de estos importantes artistas plásticos de nuestro país.